hola que tal gente sean bienvenidos a mi canal muy bien les saluda oliverfast estamos haciendo un tutorial en la plataforma binari.com es una plataforma para hacer trading en opciones binarias y ahora que está de moda los índices sintéticos los índices sintéticos y entre otros hay forex también para hacer y se usa la plataforma de en este momento tengo 275.60 aquí están mis operaciones desde arriba hacia abajo y bueno más o menos va la verdad hay mucho riesgo en juego pero si haces un buen análisis yo creo que te va a ir muy bien pero bueno la gente me estaba preguntando oliver quiero ver la forma de cómo retirar en binari.com muy bien tú tienes aquí binari.com en la parte superior dice cajero haces clic en cajero y te va a salir esta opción o quizás en el caso que no tengas esta opción te va a indicar que abras tu correo de verificación con el correo que has creado la cuenta tienes que esperar la confirmación de un correo de ellos verificación haces clic y te manda a este enlace ya y nuevamente aparece esto retirar usds yo voy aquí a mi tarjeta vamos a colocar el número de tarjeta el número de tarjeta a ver observamos que nos da un mensaje indicando puedes que sus fondos demoren entre 5 a 15 días hábiles en aparecer en su cuenta lo cual depende del banco del emisor bueno yo he puesto esta información retiro de dólares a mi banco interbank cuenta simple entonces pongo acá cc y cuenta internacional no con esto es suficiente y supongo que demora entre 5 días hábiles o quizás dos semanas enviar solicitud verificamos el número de tarjeta así si lo es perfecto 245 retirando muy bien gracias Oliver tal 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 su solicitud de retiro de fondos se ha recibido y será procesada pronto muy bien con esto vamos a ver la transparencia de binary puntocom la honestidad de binary puntocom vamos a esperar en el próximo vídeo si el dinero logra llegar a vuestra cuenta que hay gente que está preguntando oliver nunca he visto un retiro de binary puntocom y la verdad quiero confiar en este broker porque hay gente que quiere invertir vamos a ver pues solicitud ahí está fecha de solicitud del 1 del 10 hoy día no que diga enero del 10 de 2022 y de mide usted puede revisar o cancelar su solicitud de retiro de fondos en línea o mediante contactar a nuestros representantes de servicio al cliente no lo sé voy a esperar revisar los retiros de los fondos pendientes ahí nomás está bien ok entonces tenemos que esperar perfecto vamos a esperar y eso sería todo mi gente vamos a analizar también algunas cripto monedas me han dicho que haga un análisis técnico así es que atentos al próximo vídeo un abrazo a la distancia permiso